Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video donde le traemos el primer evento de Geofanguero realizado en Guatil, Estado Miranda, con la participación de las categorías profesional y estándar con las marcas como Toyota, Land Rover, Jeep y Mitsubishi, entre otras marcas y que rujan los motores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Loco, loco, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! Los kilos! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Gracias! 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 Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas próximos eventos. Bye.